El movimiento del rock en nuestro idioma comenzó aproximadamente entre las décadas del 50 y 60, con bandas que en su mayoría interpretaban en español los éxitos del rock and roll estadounidense. En los 80's, esta corriente alcanzó su propia identidad, convirtiéndose en una de las más trascendentes. En Z, rock and pop. Los próximos 30 minutos son de Ispa Rock and Pop. Ispa Rock and Pop. 1, 2, ultraviolento. 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 3, ultraviolento. 3, ultraviolento. 3, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? Pasa 1, 2, ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? Pasa 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento Ultraviolento ¡Se te arrojó un poco! Te prefiero Fuera de tu amor Inalcanzable Yo te volvieron Irreversible Casi invocable Tus tropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Descarrándote Sé que me excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi pensión americana Es un amor Sigue sufriendo Sé que me excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer Quiero que nunca lo podés saber Solo así yo te veré A través de mi canción americana No te veré Z Tus ropas caen lentamente Soy un espía respetado Y el vendidado Me desgarraron Pero sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podés saber Solo así yo te veré A través de mi versión americana Es que pueda suceder Todas mis fuerzas van a comprender Solo así yo te veré A través de mi versión americana Difícil de creer Difícil de creer Creo que nunca lo podés saber Solo así yo te veré A través de mi versión americana A través de mi versión americana A través de mi versión americana Nos expresamos en tu idioma Ispa Rock a ball MZ 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 Pero no es igual, no es igual Estoy enamorando, sé que para toda la vida Estoy enamorando, sé que para toda la vida Tres de la mañana, llame a tu cuarto Disculpe de señorita, me encanta, me gusta, soy sincero Después de una hora de estar callada Me dijo yo te sigo y te amo desde hace mucho tiempo Siempre tu rapero, no es igual Siempre tu rapero, no es igual, no es igual Estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Con su voz en línea, quedo obsesionado Tomé un taxi escondidas, mi alma llegó antes que mi cuerpo Su boca temblaba, ofrece a la mía Juntamos, no es igual, no es igual Juntamos las narices, los labios, morimos en silencio Sé que para toda la vida Sé que para toda la vida Tu voz sobre mis labios, yo la respiro todavía Tu pelo entre mis dedos, lo que me mata y me notiza Tu piel bajo mis manos, lo que deseo todo el día Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Estoy llorando en mi habitación Tu voz se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan, lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el sueño de polvos pica-pica Sufre, amor, devuélveme a mi chica Te renorcerás entre polvos pica-pica Sufre, amor, devuélveme a mi chica Te renorcerás entre polvos pica-pica Le he quemado su gente Se ha comprado mi coche Voy a desnoblar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche, te dirás nunca más de mí Siéntame, te vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo, volverás conmigo Volverás conmigo Sufre, amor, devuélveme a mi chica Y volverás conmigo, volverás conmigo Diga lo que digas, haga lo que hagas No me convencerán Ya me lo han contado, pero a su manera No me puedo pagar Si me lo preguntan, les diré que hagan la guerra sin mí Si me gustan, no me encontrarán aquí Lleguen sus contratos, dime sus tratados Y compren el mejor escenar Jueguen a la guerra, hagan sus apuestas Comprueben que no hicimos la más El nombre del juego Venta de armas para la disfasión Esta es la ruleta ruso-americana Rojo, sangre, negro, luto La bolita de la tierra va vertiendo el culo Por los pitotazos del alcohol Se da, se da, se da Y así, se juzgaron viena Afganistán, centro y sur a Perú La ropa nuclear, corriente verde y mucho más La humanidad, convertida en carne de caño La humanidad, convertida en carne de caño La humanidad, convertida en carne de caño Na, 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 na En el laberinto Dispidentes en el palo La 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 Escuchas, Hispa, Rock and Pop El Zeta Trubar el néctar Y envolverme en tu piel Perderme en tu nombre Sentirte cerca, es llegar a entender, porque Dios es un sombre Tocar el lictar, es un viaje al placer, de sueños y adioses Mantente alerta, y sin miedo a perder, es la vida responder Vamos a hacer el mismo camino, el fruta de la vida Tocar el lictar, es un viaje al placer, de sueños y adioses Mantente alerta, y sin miedo a perder, es la vida responder Vamos a hacer el mismo camino, el fruta de la vida Y el tiempo corre dentro de mí, tus labios gritan mi nombre Mil lágrimas caen dentro de ti, entiendes, solo soy mi nombre Y el tiempo corre dentro de mí, tus labios gritan mi nombre Mil lágrimas caen dentro de ti, entiendes, solo soy mi nombre Mil lágrimas caen dentro de ti, tú ha caído en tu placer, de sueños y adioses Ven, solo la gente lo ha caído en tu placer, de sueños y adioses Quitan mi nombre, mil lágrimas caen dentro de ti Entiendes, solo soy un hombre El tiempo corre dentro de mí Tus labios quitan mi nombre Mil lágrimas caen dentro de ti Entiendes, solo soy un hombre Probar el néctar Probar el néctar Probar el néctar Z Y se tenía solo 17 años Cuando me miró, yo no lo pude entender Había en su mirada resto de una gran tristeza Y algo que decía, por favor, fíjate en mí Me dijo que sus padres se habían separado Y que nunca nadie le había dado un poco de amor Todo te decía, nena, yo te amo Y a cabo de unos días Quería hacerle el amor Hacerle el amor Y nunca tenía solo 17 años Y nunca nadie le había dado un poco de amor Y nunca tenía solo 17 años Y nunca nadie le había dado un poco de amor Y nunca nadie le había dado un poco de amor Y nunca nadie le había dado un poco de amor Y nunca nadie le había dado un poco de amor Y nunca nadie le había dado un poco de amor Y ya tenía solo 17 años Para los niños, caralelera mía, un poco de amor Z, 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 20 años Z es lo tiempo La marca de la buena música Z, rock and pop También en español Lo que tengo lo llevo conmigo En esta gorda bolsa y en este absurdo cuerpo Lo que quiero es estar siempre más lejos Me siento tan solo No sé en qué dirección corre Como un pájaro raro Que llegó al festín de los moros Llévame aire del camino Hasta donde nadie me pueda encontrar Llévame aire tibio y azul Y abandoname colgado de tu luz En tu culo de un brillante cuchillo Adivinaré la rosa y el clavel Llévame aire del camino Hasta donde nadie me pueda encontrar A veces cuando asoma el sol Llegando de diamantes la quietud del mar Me doy cuenta de que siempre fue así, siempre estuve solo y siempre lo estaré Uh, cuántas veces soñando despierto, uh, creo verte entre la multitud En algún lugar, alguien debería escribir que este mundo nos matas, que una enorme piedra redonda Me siento tan solo, que no sé que dirección cobre Como un pájaro raro, que llegó al vestir de los monos Llévame, aire del camino, hasta donde nadie me pueda encontrar Llévame, aire trino y azul, y abandonarme, colgado de tu luz Viendo luz brillante, si yo adivinaré la rosa y el clave Llévame, aire del camino, hasta donde nadie nos pueda encontrar Zeta Rock and Pop presentó Isma Rock and Pop Una reunión similar mañana al mediodía, solo por Zeta Rock and Pop Hay una fiesta en la ciudad, donde se puede bailar I'm gonna change my luck tonight Don't wanna cry anymore I'm gonna take what fortune brings I'm gonna make my own law Goodbye, bad times Goodbye, evermore Goodbye, bad times I'm gonna walk like a door I'm gonna walk like a door Well, I think I'm happy now And I think I'm in love I'm free at last from now I'm gonna stay here above Goodbye, bad times Goodbye, evermore Goodbye, bad times I'm gonna walk like a door Ooh, and now the sun is shining out Ooh, the way that I'm for soar Ooh, and if I have to break it out Ooh, I'll be there like before Goodbye, bad times Goodbye, evermore Goodbye, bad times Tonight I'm gonna walk like a door ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!